Música Queridos y queridas radio oyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Santos de ayer que edifican hoy. La iglesia celebra el 22 de septiembre la fiesta de San Andrés Fournette. Andrés nació en el año 1752 en Poitiers, Francia. La única que podía soportar a este chico terrible era su buena madre. En sus cuadernos escribía siempre, Andrés, que nunca será ni religioso ni sacerdote. Un día la madre le ordenó dar a un pobre la mejor fruta y el pan más grande, diciéndole, lo que se le da al necesitado mijo se le da a nuestro señor, y para el señor siempre se debe dar lo mejor. Esta lección la hizo norma de toda su vida. En sus estudios de filosofía, Andrés perdió el poco fervor y se entregó a lo mundano, que lo dejó siempre más vacío. Fracasó en todo cuanto se proponía, también en la carrera militar, donde entró a escondida de sus padres. Como empleado público, tampoco progresó. La familia, sin saber qué hacer, lo enviaron a pasar unas semanas con su tío sacerdote, un santo párroco. Y aquí le llegó a Andrés lo que Dios quería de él, junto a su tío, hombre de Dios. Andrés dio un cambio total a su vida en sus actitudes y modo de pensar. Se dedicó seriamente a los estudios eclesiásticos, a la oración y a la meditación. Luego fue ordenado sacerdote y enviado como ayudante de su tío el párroco. Pero el hombre viejo aparece. Su tío le corrige su manera de predicar, diciéndole qué debe hacerlo con más sencillez. Y la gente comenzó a decir, antes el padrecito parecía como muy sabio, pero nadie le entendía nada. Ahora sí le entendemos y nos ayuda a ser mejores. El padre Andrés tendía al lujo, pero escuchaba las críticas de sus feligreses que lo hacían cambiar enseguida. Andrés Fournette fundó la comunidad de las hermanas de la Santa Cruz. Y lo hizo con la colaboración de Santa Isabel Viquier. Andrés Fournette fue hasta su muerte el director espiritual de esa comunidad. Mucha gente lo buscaba para escuchar sus consejos, pues tenía el don de aconsejar. San Andrés Fournette murió en el año 1834. Este maravilloso ejemplo de San Andrés debe estimular a quienes en los primeros años de vida dan muestras de ser alocados y de mala suerte, como se dice. Pero lo importante es tener buena voluntad de querer servir a Dios, a los hermanos, y Dios hace lo demás. Y hasta aquí lo que nos dice el santoral acerca de San Andrés Fournette. Y hoy felicitamos a quienes celebran su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y por hoy, llegamos al final de nuestro espacio católico internacional. Santos de ayer que edifican hoy. Este programa, para nuestros queridos, si querías radio oyentes de Radio Paz, ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas.